¡Hola! En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta linda canastita que está hecha con material reciclable, papeles y unos materiales muy fáciles y muy sencillos, sobre todo económicos, para que ustedes puedan elaborar y regalar en estas próximas Pascuas como un bonito recuerdo. Para esto vamos a usar los siguientes materiales, botella de gaseosa, en este caso he usado una botella de gaseosa descartable de medio litro, además vamos a usar nuestras cintas, en este caso de un centímetro de ancho, he usado aproximadamente unos 80 centímetros, además estamos usando en este caso papel crepe color fucsia, papel crepe color celeste, papel crepe color verde limón, nuestro silicón líquido y tijeras. Aliste materiales y esténse súper atentos a este fácil y sencillo video para que elaboren este bonito recuerdo para regalar ya sea en estas próximas Pascuas o para recuerdos de fiestas infantiles. Para nuestra canastita de Pascuas o de regalo para dulces, vamos a usar, acá tenemos nosotros, yo he cortado ya una botella, en este caso de gaseosa descartable de medio litro, he cortado con ayuda de un cúter, un pedazo, la parte final de la gaseosa. Yo voy a hacer una canastita de alto bajito, es decir, he cortado acá aproximadamente a unos 5 centímetros de altura. Luego de eso he cortado una tirita de aproximadamente 1 centímetro y medio de ancho para usarla como la asita de nuestra canastita. Ya que tenemos eso así, cogemos aquí nuestro papel crepe, en este caso voy a usar color verde y color azul turquesa y lo que he hecho es doblarlo aproximadamente 1 centímetro de ancho y he hecho 3 dobleces. Una vez que he hecho los 3 dobleces, simplemente con ayuda de la tijera lo he cortado y he obtenido unas tiras, como ven aquí, de este ancho. He cortado varias tiras, ¿cuántas tiras vamos a cortar? Dependiendo de la parte, digamos, inferior de la gaseosa que usemos. Es decir, si usamos una botella de gaseosa de un litro o de medio litro o de dos litros, pues cuanto es más grande, más tiras vamos a requerir. Si es más pequeña, vamos a usar menos tiras. Entonces, luego de eso, he dividido esta tirilla de aproximadamente unos 50 centímetros de largo, la he dividido en 3 partes aproximadas para irlas pegando acá. Entonces voy a coger mi silicón líquido y por la parte del revés de mi empaque de gaseosa, voy a colocar un poco de silicón líquido. Y voy a ir pegando de esta forma, superponiendo ligeramente, porque voy a tratar de tejer ahí, hacer un tejidito con nuestro papel crepé. Entonces voy a ir superponiendo de esta forma, así juntito, pegando los tubitos de papel crepé. En este caso, yo estoy intercalando dos colores, estoy usando azul celeste y color verde. Voy a ir colocando silicón líquido, pueden trabajar también si desean que seque mucho más rápido, silicón caliente, pero como les digo yo en varias oportunidades, generalmente yo trabajo con silicón líquido, ya que de esta manera ustedes pueden realizar estos bonitos recuerdos con ayuda de los niños, sin temor a que ellos se vayan a quemar. Entonces simplemente voy a ir pegando de esta manera hasta lograr todo el control. Como ven aquí, ya he pegado yo todas las tiras de papel crepé. Al final me han entrado 11 tiras de color verde limón y 11 tiras de color azul celeste. Ahora lo que yo he hecho, tengo aquí una cinta, en este caso con unos labraditos, la cinta es de un centímetro también de ancho, y simplemente con un poco de silicón líquido le he pegado por el revés. Lo que voy a hacer es intercalar para tejer lo que sería nuestra canastita. Entonces simplemente voy a levantar de esta forma, levanto uno, subo la cinta, en este caso, bajo nuevamente, paso por detrás de uno, intercalando uno con otro para hacer lo que sería la primera vuelta del tejido de esta bonita canastita. Ahí voy sosteniendo y de esta forma, muy fácilmente, voy entretejiendo. Paso uno, es uno sí, uno no, digamos así. Metemos por acá debajo, ahí observen ustedes, voy a dar la vuelta. De esta forma, de esta forma, para hacer lo que sería la primera fila de esta bonita canastita tejida con papel crepe, en este caso, y cintas. Entonces, estoy pasando de esta forma, simplemente, como ustedes observan, intercalando, ahí está, el papelito. No estoy pegando todavía, estoy ahí intercalando para hacer lo que sería la primera vuelta de esta canastita. Como ven aquí, yo ya sigo pasando lo que vendría siendo la segunda vuelta, sin cortar mi cinta, y voy a levantar intercalando. Es decir, en la segunda vuelta, como ustedes observan, donde ha habido moradito, me toca verde, donde ha habido el celestito, me toca el morado. Voy poniendo de esta forma, levanto hacia atrás y avanzo ahí, miren, vuelvo a poner aquí, acá me toca el verdecito, levanto y bajo. Ahí está, ahí ustedes están observando, no hay ningún problema si uno en algún momento se distrae y no sigue la secuencia, porque lo puedes hacer fácilmente, ya que no está pegado y son simplemente papelitos que estamos pasando con nuestra cinta. Así que, voy a continuar yo así intercalando, hasta hacer el tamaño de la altura total de la canastita, para agarrar y pegar con silicón líquido y cortar los excedentes de papel, y mostrarles cómo vamos a continuar trabajando esta bonita canastita de papel y zinc. Como ven aquí, ya hemos hecho el largo total de nuestra canastita, y ahora lo que vamos a hacer es, simplemente en la parte interior, vamos a colocar así un poco de silicón líquido, de esta forma, y luego vamos a meter todo este excedente hacia adentro, va a formar como una especie de, digamos, camita para hacer ahí una especie de fondo, vamos a, ahí pegamos, simplemente presionamos y vamos pegando, ahí está, todo lo que sería el fondo, y para darle un mejor acabado, vamos a arrugar, en este caso le voy a poner este color medio fucsia, estoy haciéndolo bastante colorido, y es que esta es una canastita, como para regalar, como un bonito recuerdo, en estas próximas Pascuas, que se aproximen o también puede servirles, para hacer pequeños mini recuerdos de cumpleaños, de niños, entonces, simplemente aquí, vamos a meter así arrugadito, un poco de papel, ahí, para darle el fondo, ahí está, están observando, ahora para darle el acabado acá al filo, vamos a colocar un poquito de lo que sería silicón líquido, en el borde, y vamos a terminar el contorno de nuestra canastita, para darle un mejor acabado, ahí en la terminación, con nuestra cinta, en este caso, yo estoy usando este color, color, ustedes saben, pueden hacerlas de diferentes tonos y de diferentes colores, voy a cortar aquí el excedente, ahí está, voy a pegar bien, con nuestro silicón líquido, ahí está, si desean, también en la parte interior, podrían ponerle, ¿no?, para darle un mejor acabado, si así lo desean, pero si no, pueden dejarla así, queda bastante bonita y bastante colorida, ya que, como les digo, este es un bonito recuerdo, que pueden hacer para las fiestas, aquí en la parte esta, que era de, que habíamos cortado, de nuestra botella de gaseosa, simplemente enrollado, de igual manera, he pegado el papel crepé, en este caso, en un solo tono, pueden hacerlo también, si desean, a rayitas, ¿no?, si desean, aparte de esto, pueden adicionar aquí, y ponerlo así, también puede ser, ¿no?, y pegarlo, como gusten, puede ser en un solo tono, yo en este caso, lo voy a dejar de un solo color, lo voy a pegar, pero antes de ello, voy a pegar acá, en el fondo, para darle un mejor acabado, he cortado un círculo, en este caso, de cartulina azul celeste, y voy a, simplemente, pegar, entonces, el fondo queda así, más bonito, miren ahí, luego, voy a adicionar, en la cita, aquí está, vamos a proceder a pegarla, entonces, vamos a colocar aquí, silicón líquido, y al otro extremo también, una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a ubicar ahí, el mejor ángulo, digamos así, de nuestra bonita canastita, y una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a proceder a pegar el asa, ahí ponemos el asa, y para fijarla, pueden hacerlo con silicón caliente, que es mucho más rápido, pero, como les digo, si trabajan con niños, lo mejor es trabajarlo con el silicón frío, y tener un poquito de paciencia, ponemos ahí con ganchitos para ropa, y dejamos secar, yo voy a ir dejando secar esto, para mostrarles cómo se ve, finalmente, nuestra canastita, como ven aquí, ya hemos terminado, de hacer nuestra linda canastita, para regalar, ya sea, en estas próximas Pascuas, o también, para cualquier fiesta infantil, es un bonito recuerdo, que ustedes pueden dar, a los niños, hemos adicionado, en la parte superior, como ustedes están observando, a nuestro lindo huevo conejo, que hemos trabajado, en videos anteriores, por eso, yo siempre les recomiendo, que se suscriban, a mi canal, para que así, tengan todos nuestros videos, y puedan complementarlos, unos con otros, como ven aquí, también, hemos colocado, unas ricas galletitas, en este caso, de chocolate, pueden ustedes, adicionar ahí, si desean, algún muffin, o un huevito, de chocolate, para regalar, entonces, espero, que les haya gustado, que se animen, a hacer esta bonita, y fácil manualidad, sobre todo, está muy económica, ya que, la estamos trabajando, en este caso, con empaques vacíos de gaseosa, y unos pocos materiales, como son, papel crepe, y cintas, espero que les haya gustado, muchas gracias, y será, hasta la próxima. Gracias.